Y al parecer las protestas por falta de agua se están convirtiendo en el pan de cada día y hay sectores que también están siendo afectados y al parecer no se les está prestando atención. El periodista Julio Guevara comprobó la odisea que se vive en algunos centros educativos que tampoco cuentan con agua. En realidad no es un niño ejercitándose, mucho menos divirtiéndose. Aunque la imagen parezca reflejarlo. Aquí estoy pedaleando para sacar el agua para que llegue la cisterna, para que llegue los chorros, así para lavar nuestras manos. Es un alumno del Centro Escolar Cacerío Chiquileca, escuela ubicada en estos cerros de Teotepque, La Libertad. Aquí el agua potable escasea. Los estudiantes deben hacer malabares para obtener la de pozos, por eso los niños nunca dejan sus botellitas. Malas experiencias los hicieron aprender aquel viejo dicho. Más vale prevenir que lamentar. Porque si tomamos de esta agua, lo podemos enfermar o lo podemos enfermar, dolor de estómago. En el lugar el agua no llega a ninguna escuela. Fueron las agitadas palabras de Omar a quien encontramos sobre un tanque, donde almacenan aguas lluvias que utilizan para los quehaceres diarios de su escuelita. El agua la ocupamos para lavar trecadores, para cualquier cosa. Nos ayuda en cierta manera, pero no es suficiente porque tenemos que tener agua para que los niños tomen y se puedan lavar las manos. Problema que no escapa del conocimiento de las autoridades del Ministerio de Educación. Lamentablemente aseguran que hablar de soluciones a corto plazo prácticamente es imposible. Muchos pozos se están secando, señala el viceministro Francisco Castaneda. Si el agua falta en las comunidades, es lógico que en las escuelas también agregó. ¿Qué hacer entonces? Le preguntamos. Su respuesta fue un mensaje a los directores. No tengan duda en llamarnos y nosotros hacerles las coordinaciones necesarias para que los niños y niñas de la Escuela Pública Salvadoreña estén lo mejor atendidos posible. Y a catarse el mensaje, los teléfonos del MINED quizá no dejaran de sonar nunca. Porque la falta de agua en las escuelas es a nivel nacional. Se estima que al menos el 50% de centros escolares se suministra por medio de pozos, cisternas o tanques que almacenan aguas lluvias, construidos por ONGs. Por cierto, este último punto está causando preocupación. Estamos previendo que para mayo, abril-mayo, los centros escolares no van a tener agua ni en las fuentes de agua que tienen las comunidades. Porque fue tan poca la precipitación del 2015 que ahorita las fuentes de agua se están agotando. Más de todo donde haya escuelas deberían de haber esos recursos que son necesarios para uno poder desenvolverse y desarrollar la jornada con satisfacción. Por el momento, en las escuelas, los niños continuarán estudiando entre botellas y cántaros. En el caso de Jonathan, seguirá perdiendo minutos de su clase para extraer con sacrificio la tan anhelada agua. Con imágenes de Alfredo López, Lodevara, Noticiero Hechos.